Yo hice la cirugía y fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. La verdad, vale mucho la pena. Verónica es una paciente de 22 años a quien hace dos meses corregí de un keratocono avanzado en ambos ojos, tenía astigmatismo miópico secundario a ese keratocono y su visión era mala. Y hoy su visión es perfecta, está viendo 20-20, que es del 100% de visión. Quería ver, Verónica, que nos contaras cómo ha sido el proceso. Pues primero que todo, muy agradecida con el doctor Gabriel, porque antes de llegar acá tuve un diagnóstico bastante malo. Me dieron opciones que no me gustaban y no eran buenas para mí. Sin embargo, llegué acá y la cirugía fue la mejor que me pudo haber pasado. Mi vida cambió, tengo una independencia de no tener que usar gafas y poder ver es lo mejor. ¿Recomiendas la cirugía? Claro que sí, es una cirugía muy sencilla, no tiene dolor, a las horas ya aún no está bien. El postoperatorio es muy suave, no se sufre para nada, es lo mejor.